Conseguir lo que deseas, de Teddy Coveña Todo lo que nos pasa en la vida está regido por nuestro pensamiento. Este domina de forma consciente o inconsciente la totalidad de lo que tenemos, vivimos o somos. Cuando voluntariamente quieres conseguir un objetivo, el resultado final dependerá de cuánta credibilidad tengas de ti mismo para conseguir aquello que quieres o simplemente de la certeza de que aquello ya es tuyo. El convencimiento de que ya tienes lo que deseas es la base de toda transformación personal. Vives absolutamente todo lo que percibes porque lo crees. Así, mañana será otro día porque estás convencido de ello. Sin embargo, en ocasiones las cosas que deseas no llegan a ti. Quieres algo y no lo tienes. Deseas con muchas fuerzas y no lo consigues. ¿Por qué si todo lo que piensas se materializa? Desear es pensar que quieres algo que no tienes. Querer es un sinónimo de desear. Hay una distancia entre desear y ser. Cuando tú asumes lo que quieres ser, sintiendo que ya lo eres, sin barrera alguna o duda, lo estás llamando a la realidad física porque no lo deseas, sino que sabes que eres eso, lo que quieres. No deseas una cama, por ejemplo, porque eres consciente de que ya la tienes. No deseas lo que ya tienes. Sentir que tienes es realidad presente. Por otro lado, debes saber que nuestro pensamiento tiene dos áreas. Una consciente y otra llamada subconsciente. En el subconsciente está toda la información de lo que tú crees que es así para ti y para el mundo. Esta área manda mientras tu conciencia está dormida. No sabes completamente toda la información que existe en tu subconsciente, pero debes saber que es producto de todo lo que has creído desde la niñez hasta la actualidad. Todo aquello que has recibido como realidad se manifestará así para ti, absolutamente todo. El consciente se alimenta del subconsciente y es capaz de cambiar ese archivo inmenso de creencias gracias a la voluntad y al deseo del cambio. Si de pequeño oíste decir que tener mucho dinero es malo, aunque desees tener mucho dinero ahora, no podrás conseguirlo si aún esa información impregnada en el subconsciente se mantiene. Si te dijeron que no servías para hacer algo en concreto o que predisponías a una enfermedad, será así hasta que te convenzas completamente de lo contrario. Tu absoluta creencia y convencimiento es lo que se manifestará en la vida física. Por tanto, aquello que quieres debe estar en armonía con tu subconsciente. No existe nada ni nadie que condicione lo que tú quieres ser, solo tú mismo. Las barreras están dentro de ti, no en tu entorno ni en las circunstancias del país donde vives, a pesar de lo que tus sentidos perciban. Tu mente manda sobre todas las cosas. Cree pero siente. Desea pero siente. Quiere pero siente. Vívelo en tu interior. Convéncete a ti mismo de que ya eres lo que quieres ser y de que ya tienes lo que deseas tener. Empieza a vivir tu deseo ahora. Siéntelo en este momento y no dejes que nada ni nadie condicione tu voluntad de ser y tener. Convéncete de la realidad. De que tú eres el éxito en persona. En este momento, vive tu deseo en tu interior. Tredi Coveña, 28 de septiembre de 2017 y no conciencia de siente.